Para nosotros es un momento importante. El mundo que viene, y ya lo estamos viviendo, tiene una parte de sustento ecológico fuerte, y quizás único más adelante. Las generaciones que nos suceden a nosotros tienen esa conciencia que personalmente, claramente no la tenía, y creo no tenerla de manera cabal. Pero claramente, este tipo de emprendimientos tiene como objetivos diferentes. Lo que recién mencionaba Lorena, de parte de las escuelas, la parte escolar. La parte escolar es donde se le siembra, valga la redundancia, la conciencia del porqué. Pero también se le enseña a hacer. La parte de las cárceles o el Ministerio del Interior tiene otra función, es una función mucho más integradora social. Nosotros concebimos estos proyectos que son los primeros que seguramente vamos a aprender y vamos a corregir para, quizás para los próximos 30, o quizás para los que vengan después. Como una semilla. Sembrando, ¿sembrando qué? Sembrando una oportunidad también. Una oportunidad, porque el proyecto no es solo una producción ecológica, también es un manejo de residuos. Incluye el manejo de residuos, los convenios que se están firmando. Y una oportunidad en un mundo donde este tipo de productos se valora mucho. Y seguramente si las cosas empiezan a funcionar, no todos van a funcionar, pero muchas personas van a aprender y seguramente de alguna manera algún emprendedor, que es la base del programa Sembrando, sembrar emprendedurismo también, va a poder empezar a poner esos productos ya en determinados lugares del país, pero quizás también se puedan exportar. El Uruguay tiene problemas de exportación de granja, de hecho no puede exportar de granja porque no tiene masividad, pero cuando las cosas son de reducida dimensión y tipo boutique, ahí sí se puede competir. Y quizás este mundo nos va a dar esa oportunidad también que no teníamos hasta hace un tiempo. Y este tipo de programas ayudan a la enseñanza y ayudan a entender cómo funciona una cantidad de cosas que las personas en general no saben, no conocen, porque se dedican, no tuvieron la oportunidad de aprenderlo. Por lo tanto nosotros, sabiendo que van a haber éxitos y fracasos, estamos muy esperanzados de que esto sea el comienzo de algo bastante más grande dentro de unos años. Para nosotros es un día muy especial, ya que finalmente se lleva a cabo esta primera entrega para estos primeros 30 municipios de los cuales van a poder empezar a llevar a cabo la obra de estas primeras huertas comunitarias. Estas huertas comunitarias que se dieron en primera instancia, de las cuales, bueno, las próximas 30 van a ser el año que viene. Este proyecto de Sembrando Huertas, que inicia hoy esta entrega, tiene dos patas más, desde primaria y también desde centros penitenciarios con el Ministerio del Interior, que ya estamos inaugurando, por suerte, cuatro de los invernáculos en cuatro departamentos del país. Así que para nosotros es un gran honor estar en esta mesa y ser parte de esta entrega, porque en la creación de las plantas, en la creación de la huerta, lleva mucho trabajo. Lleva trabajo del compromiso con la tierra, lleva trabajo del cuidado de las plantas. Y nosotros no tenemos complejos refundacionales de lo que viene a ser la transformación de la plantación y el trabajo agrícola, sino que lo que queremos hacer es reforzar estos trabajos tan nobles que es cultivar la tierra. Por eso, a nosotros dijimos, vamos a hacer algo que sea en conjunto. Y así fue cuando María, tuvimos esas primeras reuniones, el año pasado, de hacer en tres patas distintas este proyecto que se llama Sembrando Huertas. Y desde OPP poder llegar a todo el país, a través de todos los municipios, con un llamado concurso, justamente para que estas huertas comunitarias inviten a la sociedad toda que quiera participar y así poder educar a niños mayores y adultos, el adulto mayor, que es el transmisor de tantos conocimientos y que tanto aplica para este tipo de práctica. Tuvimos la posibilidad de ir a visitar una huerta comunitaria en el barrio Peñarol y la verdad que vimos ahí cómo se transmitía ese conocimiento del adulto mayor al niño y estuvimos yendo ya a Maldonado, donde el otro día pudimos inaugurar una de las huertas comunitarias que ya se están generando y cómo los niños aprenden a partir de la práctica. Eso en primaria y en las escuelas es una práctica que se da hace tiempo, pero es importante reforzarla. Por eso también desde primaria se está haciendo un llamado, se hizo un llamado a concurso para distintas escuelas, sea que justamente puedan concursar y puedan llegar a un capital para reforzar invernáculos y así transmitir el conocimiento. Así que no me queda más nada que agradecer. El Ministerio de Ganadería presente acá que van a estar siempre apoyando en la parte técnica, importantísimo para transmisión de conocimiento. Sin el conocimiento no podemos hacer la práctica, así que son el eje fundamental para que esto funcione en todo el país. Y por supuesto agradecerle a todos los intendentes presentes, a todos los alcaldes que van a estar recibiendo hoy este momento para poder desarrollar la huerta. Y bueno, por supuesto, al director de la Oficina de Plenamiento y Presupuesto, Isacal.